Bueno, hace instantes nada más comentábamos de estas movilizaciones por este 8M, no solamente aquí en Mendoza, sino en el país, pero mostrábamos lo que estaba pasando en nuestras calles céntricas. Ahí está Julián Chabert, nuestro compañero. Juli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Juli. Julián, Gisela, ¿cómo están? Bueno, llegando una marcha multitudinaria aquí a la Plaza Independencia, contamos ocho cuadras muy cargadas, más o menos calculamos ocho mil personas, seis mil dice la policía, ya vamos a hablar con los organizadores, pero estamos hablando evidentemente de una marcha bastante, bastante grande. Si querés nos movemos y empezamos a leer los carteles. Mostrame el cartel. La violencia no es amor. Bueno, ¿por qué le quiste ese cartel? Por todos los femicidios que están habiendo y las mujeres que no hablan y se quedan calladas por miedo. Ahora, marchan ustedes, tenemos las leyes, pero hay hombres que siguen matando a las mujeres, es como que nadie puede ponerle solución a eso. Claro, todavía siguen habiendo. Los varones se tienen que empezar a ser más... Bueno, igual gracias por el cartel. Sigo, vengan, vengan. Bueno, una de la organización, recordame tu nombre. Ana, Ana Gutiérrez de los LP. Bueno, estás con la organización, muchísima gente, no sé cuánta gente dice la organización, nosotros contamos ocho cuadras llenas de mujeres. Sigue llegando gente de la universidad, sigue llegando docentes que están saliendo de las escuelas, siguen llegando cada una de las compañeras que vienen de San Martín, de Junín. Hace mucho tiempo que la marcha de 8M es de las más convocantes de Mendoza en todo el año. ¿Por qué crees vos que todavía tantas mujeres tienen esa necesidad de decir vamos a manifestarnos en la calle? Porque las mujeres nos unimos ante las desgracias, ante las crisis, ante lo mejor y lo peor. Las mujeres siempre decimos y hablamos de solidaridad, hablamos de solidaridad entre mujeres. Siempre una mujer apoya a la otra mujer. No hablamos de grietas, no hablamos de partidos políticos, no hablamos de nada. Estamos hablando de que no queremos más femicidios en la provincia, no queremos más femicidios en el mundo, en el país. Queremos que las mujeres puedan salir acá, a la calle, y que puedan volver a sus casas y dejar de tener miedo. Y además esta marcha está también atendiendo, poniendo el foco en el tema laboral. Todavía hay una brecha donde al mismo trabajo los hombres cobramos más que las mujeres. Totalmente, seguimos estando en un milenio diferente, pero las mujeres seguimos cobrando menos que los varones. La igualdad, la igualdad todavía no existe. Nosotros estamos hoy en un 20-23 donde tenemos mujeres que cobran muchísimo menos que los hombres. Mujeres que están mucho más precarizadas. Hoy empleadas públicas que están con un ítem en aula, que ni siquiera pueden dejar a sus hijos en el hospital. Porque les cuelan un día de trabajo. Hoy somos las mujeres trabajadoras las que nos están precarizando todo el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, me voy a mover. Veo muchas madres que eligen venir con los hijos. A ver, quiero preguntar. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Viniste con tu hijo? Sí, mi hijo. ¿Por qué es importante para vos traer a tu hijo a esta marcha y vivir esto en familia? Para que apretes a respetar a las mujeres, simplemente. Nada más. Imagino que también lo hablas en tu casa. Bueno, es chiquito y lo estás criando así. No, igual tengo un hijo más grande de tres y también sí a respetar sobre todo, a querer amarnos, a cuidarnos. Gracias, gracias campeón. Sí, sigo consultando. Vengan por acá, estoy buscando. Sí, te escucho, Julián. ¿Hay mucho movimiento político? Te digo porque la penúltima que entrevistabas era de organizaciones libres del pueblo, una facción peronista. ¿Hay mucho de eso? ¿Movimiento Evita? ¿Algo así? ¿Mucha pancarta o no? Vimos bastante pancartas, pero en general están relacionadas con el tema del derecho de las mujeres, femicidios, sí, pero está Movimiento Evita, está Libre del Sur, está Polo Obrero. Venimos, vámonos y vamos a ir preguntando. Alegre rebeldía. Hola. Bueno, ¿dónde pones el foco en esta marcha, en el día de hoy, en este año? Creo que el foco tendría que estar más en tomar un poco de conciencia de que estamos todo el tiempo perdiendo amigas, perdiendo hermanas, perdiendo compañeras. Creo que el foco también tendría que ir bien dirigido a lo que es más peligroso, que es el machismo por parte de nosotras mismas, ser más compañeras, ser más empáticas. Y bueno, decirle a todas las que se sienten solas, las que no se animan a salir, que no estamos solas, somos un montón. Te agradezco mucho. Gracias. Sigo caminando. Hola, te saludo. ¿Dónde, Cornejo, no queremos funcionarios violentos? ¿Dónde pones el foco en esta marcha, en esta ocasión? ¿Qué querés decir en este momento? Primero que nada, justicia feminista y popular, que es lo que necesitamos. No puede ser que las mujeres tengamos que ir a un juzgado y que nos citen un día que hay que trabajar, que obviamente nos preguntan, no saben si uno tiene plata. Lo segundo es esto, de que la violencia se deje de naturalizar, porque estamos hartas ya. Todo se naturaliza. ¿Dame con quién viniste a la marcha? Con mi sobrina y con mi amiga. ¿Te parece importante que ellas estén acá? Una forma de enseñarles. Sí, sí. También con las amigas de las compañeras de lucha, de la colectiva, así que bueno, acá estamos. Te agradezco, te agradezco. Me está saludando una niña que quiero que hable. Vení. Hola, permiso. Perdón. Madre e hija, me gusta, bueno, esto, estamos viendo mamás que traen a las hijas. ¿Cuántos años tiene tu hija? Nueve. Bueno, ¿es importante para vos estar acá? Sí, porque esta es la segunda vez que vengo y esta vez con más personas, con mi madrina y con mi abuela. Contame vos particularmente por qué te parece importante estar acá o qué te llamó la atención de esta marcha. Porque además un montón de mujeres acá reunidas para marchar, una cosa que como una hora es también muy impresionante. Has caminado un montón y has visto muchísima gente. Qué importante hablarlo en la casa, ¿no? Sí, nosotros nos educamos con una perspectiva de género, tanto a ellas como a mi hijo varón. Me parece importante que ellas de chica sepan lo que es reivindicar lo que a tantas mujeres les costó tantas generaciones conseguir. Y bueno, hoy estamos acá. Hola. Bueno, y te pasa esto que me está pasando a mí con mi hija más grande, que empiezan a salir. Y estoy claro, uno no quiere tener miedo, uno quiere que sean libres, que vivan sus experiencias, pero también sabes que hay que cuidarlas un montón, quizás más que a los hombres. Hay que cuidarnos entre todos. Lo que nosotros estamos acá reivindicando es la igualdad, ¿no es cierto? Es poder tener los mismos derechos y crear un futuro mejor para todas. Bueno, permiso, voy leyendo que me interesó tu cartel. Permiso, que voy viendo y voy leyendo. Nunca quise un príncipe azul, siempre soñé con un guerrero que peleara junto a mí. Tu nombre. María. Y viniste con tu hijo, estamos pensando en Disney, mis hijas se criaron, claro, las criamos como princesas y después ellas mismas empezaron a decir, pará, no, no, no. Hay princesas de Disney que son lindas, como Mulán, Valiente. Como Disney mismo cambió su relato, ¿no? Sí, empezó a introducir más, o sea, tuvo más empatía con la... ¿Lo hablás con tu hijo varón? ¿Lo hablás con las mujeres también en la casa? ¿Se habla de esto? Somos yo y él nomás. Bien, ¿lo hablás con tu hijo? Sí, constantemente, bueno, es muy chico todavía, pero el tema del no es no, el que, bueno, nadie puede tocarlo y muchas cosas más. O sea que tu crianza es fundamental para que él no siga estos preceptos machistas, patriarcales, con quizás nos criaron a nosotros. Bueno, tal cual, tal cual, espero que el día de mañana, bueno, como vos decís, tenga esos valores como hombre, hacia todo, hacia la mujer, hacia el hombre, hacia todo. Buscando una compañera para pelear codo a codo. Tal cual. Como dice Benedetti, qué maravilla. Tal cual. Gracias. Julián, te escucho y voy para el lado que vos me digas porque tenemos muchísima diversidad, carteles, gente. No, el lado del que ustedes quieran que, bueno, debe estar. El que vos puedas. Claro, el que puedas, porque aparte hay mucha gente. No, todo, todo, porque la gente está súper atenta y súper amable para con nosotros. Qué bueno, qué bueno. No, te iba a hacer una pregunta a ver si la podemos transmitir ahí. Todos sabemos que falta mucho y todos sabemos que en algo se ha avanzado. ¿Podés preguntar eso? ¿En qué creen que sí ya hay un tic puesto? ¿Qué creen que sí ya se ha logrado? Lo que se ha conseguido. Perfecto, caminemos que vamos a buscar gente para... Bueno. Hola, te saludo, tu nombre. Brianna Yerenza. Están también por el tema del cupo laboral trans, entiendo, te dejaron sola porque les da vergüenza. Están por el tema del cupo laboral trans, que es todo un tema, hay gente que está a favor, gente que está en contra, y gente que dice, sin una ley que los apoye, la gente como que mucha gente no está dispuesta a tomar a una persona trans. Que se apoyaran porque somos todos iguales, lamentablemente. ¿Qué te parece importante decir hoy en la marcha de hoy? Lo más importante de hoy es cómo se llama, está bueno de cómo se llama, de que la marcha sea como tiene que ser para que ninguno sufra como tiene que sufrir, ¿no? Te agradezco un montón. Sigo, Madres con Hijos. Vengan, chicas, que les quiero hacer una consulta. Vengan, vengan. Bueno. Hola. Permiso. Chicas, quiero preguntarles algo, si son tan amables. Está Juliana Imacio del otro lado y me dice, estamos muy atentas a lo que falta. Ustedes son jóvenes, se han criado quizás con otra cabeza de la que nos criamos nosotros. ¿Sí ven un cambio? ¿Sí ven que hay cosas que se han conseguido? Estoy pensando en el aborto legal, estoy pensando en varias cosas que se van consiguiendo. ¿Está esa visión del vaso medio lleno? ¿La tienen? Sí, yo creo que si uno mira para las generaciones de nuestras abuelas, de nuestras madres, creo que hay muchos derechos que se han conseguido y creo que el aborto lo positivo que tuvo es que armó una... ...móvil a mantener a lo largo de los años y que ha marcado un hito para entender que colectivamente podemos seguir luchando por otros derechos que siguen faltando. En su vida diaria, ¿qué cosas les pasan en la calle con los hombres en el trabajo que dicen esto no está bueno, esto hay que cambiarlo? Bueno, creo que el tema del acoso callejero es algo que no se ha logrado cambiar tanto. Si bien yo personalmente siento que ya no lo sufro más, me parece que también es un problema de que es mucho más normal. También, bueno, la situación en los boliches, en los espacios donde hay alcohol, donde hay un poco más de movilización en ese sentido, sigue habiendo una situación bastante pesada con el tema del acoso. Ustedes lo sufrieron, digo en la... Y lo sufrimos y se sigue sufriendo hasta el día de hoy, pero creo que estamos trabajando un poco más en la concientización en esos temas. Bueno, mucho de parte de ustedes y de parte de los hombres también entender que... Sí, escucho Gisela. Ah, no, porque justamente yo no sé qué edad tienen las chicas, pero son chicas y obviamente que comparten con sus compañeros o amigos de la misma edad. Digo, si ellos también ven que los chicos ya vienen con otro cambio de conciencia, de actitud o de mayor empatía para con ellas. Ahí voy. Sí. ¿Qué edades tienen ustedes? ¿Veintiopico? Veintidós. Veintidós. ¿También hablan con sus compañeros? Porque digo, ¿este cambio que ustedes representan también lo representan los chicos o también te toca compañeros que de repente decís, che, esto que dijiste no está bueno, chicos de la edad de ustedes que acosan? O sea, ¿hay un laburo que hacer con tus compañeros también? Sí, yo creo que sí, porque son cosas por ahí con las que uno en su entorno a veces nace y le internalizan desde chicos, muchos hombres. Incluso en nuestra edad todavía pasa, por ahí ya es menos, por ahí ya hay muchos hombres que no entienden desde chicos. Pero bueno, siempre tratar de marcarle el punto en casos que uno ve que lo está haciendo por error o por desconocimiento, por ahí tratar de marcar el punto y nada. Todavía están haciendo docencia con sus compañeros. Lo que allí se pregunta, este cambio de conciencia que ustedes ven, claro, en tu generación en las mujeres, ¿lo ven en los hombres también en algunos compañeros? Sí, sí, sí se ve. Sí, porque yo creo que es algo que lleva muchos años, creo que en el secundario lo pudimos ver mucho. Entonces sí se ve un cambio en las personas de nuestra edad, por ahí un poco más grandes todavía cuesta, todavía hay cosas que no entienden. Pero bueno, creo que es un cambio que se va haciendo a poco y que las nuevas generaciones lo van tratando y nos obligan a todos a abrir un poco la cabeza. Gracias. Mira, vengan así. Marquito, filmame a las chicas de atrás. La vamos a filmar. Estamos hablando de esto, ¿no? De cambio generacional y cierro con esto. Chicas, muy chicas. ¿Con quién viniste hoy? Perdón. Con mi mamá. ¿Con quién viniste? Con mi mamá. ¿Con quién viniste, Bella? Por luchar. ¿Con quién? Por luchar. No sé quién es. ¿Vos con quién viniste? ¿Con tu mamá? No, con mi mamá. Bueno, nada, estamos hablando de esto, ¿no? Las chicas, muy pequeñas, se hablan en la casa. Y evidentemente, chicos, lo que falta y lo que se ha conseguido, creo que, si nos ponemos a pensar hace 25 años, cuando nosotros empezamos a trabajar, claro, tantas cosas han cambiado. Pero de nuevo nos podemos quedar también con lo que falta porque siguen matando a las mujeres. Tenemos ese número tremendo de una mujer muerta cada 30 horas y es algo que todavía eso no lo podemos remediar. Ni erradicar. No sabemos cómo empezar a hacer para que... para erradicarlo, para bajar ese número. Pero bueno, nos quedamos con esta cantidad de gente. Contamos 8.000 personas en la calle. Una de las manifestaciones y movilizaciones más grandes del año en Mendoza. Bien, bien. Y que hace rato viene haciendo así de... Excelente trabajo. Gracias, Juli. Abrazo, Juli.